¿Cómo está Usky Kurel después de la cancelación de Mr. Wrong? La colaboración de Johnny Mann y Usky Kurel en la serie de televisión Mr. Wrong, que se reunió con la audiencia en las pantallas de Fox TV durante la temporada de verano, tuvo un gran impacto. El dúo, que atrajo gran atención especialmente en las redes sociales, brindó momentos alegres y románticos a millones de fanáticos. Aunque Mr. Wrong terminó con el final debido a los índices de audiencia, tal vez podría haber continuado si se transmitiera en otro canal en lugar de en Fox TV. Porque esta temporada, Fox está implementando una estrategia como renunciar rápidamente a las series de televisión. El hecho de que Fox TV, que ya tiene muchas series de televisión bajo su nombre, canceló la serie incorrecta, demasiado pronto enfureció a los fanáticos del drama. Ha pasado mucho tiempo. Usky Kurel también desapareció en acción. La famosa actriz a veces llama la atención con sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Sin embargo, la actriz ahora está descansando y está en proceso de evaluar las propuestas de nuevos proyectos. No nos vayamos sin mencionar que su querido compañero Serkan Sholu también hizo recientemente el episodio final de la serie New Life emitida por Channel D y que los dos famosos amantes acabaron viviendo la misma suerte. Mr. Wong pudo permanecer en pantalla durante 14 episodios. New Life, por otro lado, solo logró 9 episodios. Las publicaciones de Instagram de Usky Kurel también son de gran interés para sus fanáticos. La actriz, que hizo felices a sus seguidores con su última publicación, coincidió con la foto en que también estaba de buen humor. Recientemente, la bella actriz que fue nominada en la categoría Mejor Actriz Extranjera en los premios, Premios de las Novelas España 2020. En España, con su novio Serkan Sholu como protagonista, ganó el galardón superando a sus rivales. Agregando a ese éxito, Usky Kurel tomó el primer lugar de Demet Ossimir en la investigación semanal de las actrices más populares de las redes sociales. Durante mucho tiempo, Demet Ossimir ocupó el primer lugar en los informes semanales en las redes sociales. Pero ahora terminó el primer lugar de Demet Ossimir en las redes sociales. Usky Kurel, que inició una nueva serie con Johnny Mann en las últimas noticias, se convirtió en la actriz más comentada de las redes sociales. ¡Gracias!